En los próximos días, también algunos dirán, bueno, la recompensa, pues finalmente la recompensa es que mejoremos las condiciones de seguridad en la ciudad, pero que también sabemos que, como también debe haber plática para algunas personas, Secretario, pues también informarles a todos que la próxima semana que tengamos el Comité de Orden Público se dará a conocer cuál va a ser el pago de recompensas de acuerdo también al nivel de información que se aporte por parte de la ciudadanía. Alias Gerson Abelardo Gutiérrez Murillo, alias Abelardo, fue capturado en la ciudad de Manizales, donde estaba cometiendo otro hecho punible, se le hizo llegar allá por parte de las unidades de policía judicial y se hizo la notificación de esta orden de captura. Y Estudar Felipe Monroy Ortiz se capturó la semana pasada, el día miércoles, en un procedimiento de seguimiento por parte de unidades de investigación criminal. Los otros sujetos sabemos que están, su gran mayoría, acantonados aquí en la ciudad de Ibagué y pues iremos tras ellos, lógicamente, con la colaboración de toda la ciudadanía. También informarles que durante el fin de semana tuvimos 1.784 llamadas al 123, de las cuales 66 fueron por motivos de riña en vía pública, 16 por alertar casos de violencia intrafamiliar, 7 personas fueron capturadas, de las cuales 6 de ellas por flagrancia en delitos de hurto, hurto y violencia intrafamiliar y una por orden judicial por homicidio. De esa misma manera se llevaron 325 órdenes de comparendo, de las cuales 256 fueron por porte de armas blancas. Esto para todos significarles que, si bien es cierto, acudimos a actividades de alta complejidad como, por ejemplo, el estadio, los lugares de rumba, a tomarse una cervecita con los amigos en tiendas y demás, el porte de arma blanca es una causal de comparendo. Pero si no somos conscientes de la prevención que debe existir en los buenos comportamientos, pues la reincidencia de estas actividades también ocasiona factores de inseguridad. Hacer un llamado a todos que la unión de la cooperación ciudadana es un factor importante para reducir los índices delictivos en la ciudad.